Hola, soy Claudia de Motoperformance. Bueno, la clase pasada estuvimos viendo, aislando los movimientos de la pelvis en el suelo. Y hoy nos vamos a mirar en la silla, porque justamente cuando tocamos un instrumento, luego estamos haciendo traslado de peso, estamos moviendo la parte superior del tórax sobre el soporte de la pelvis. De manera que la movilidad de la pelvis también nos da movilidad en los brazos, en los hombros, en el cuello. Entonces, vamos esta vez a probar en una clase muy cortita la combinación de esos movimientos en el taburete. Vamos con la clase. En la clase anterior estuvimos viendo los planos de movimiento de la pelvis en el suelo. Hoy te los quiero mostrar en la silla. Esto es importante porque en la ejecución estamos todo el tiempo utilizando la pelvis. Entonces, siéntate cómodamente en tu taburete. Si puedes, usa el taburete que utilizas habitualmente para tocar. Y comienza por sentir tus pies. Lleva la atención a tus rodillas. Fíjate cómo están las rodillas ubicadas con respecto al suelo. Siente tu pelvis sobre el taburete. Y sin modificar nada, trata de descubrir en qué punto estás sentada o sentado. ¿Estás sentada por delante de los isquiones? ¿En la punta de los isquiones? ¿O detrás de tus isquiones? Observa cómo está tu columna. ¿Sientes que tu columna está redondeada? ¿Sientes que tus abdominales están cortos o largos? No modifiques nada y déjalo. Y ahora, de ahí como estás, comienza a rodar la pelvis. Es decir, ¿te acuerdas cómo era rodar la pelvis? Era acercar el hueso púbico a tu mentón. Lo que significa, en este caso, acercar el coxis al taburete o a la silla. Y luego, al revés, alejarlo del mentón. Alejar el hueso púbico del mentón. Y levantar el coxis un poquito de la silla. Continúa haciendo este movimiento. Y presta atención. Que en esta posición de la pelvis, cuando no estamos en el suelo, ahora no estás rodando sobre el coxis. Sino que estás rodando sobre los isquiones. Si quieres, puedes poner tus manos por un momentito debajo para sentir los isquiones y hacer el movimiento. Y vas a sentir como una vez te desplazas hacia atrás de los isquiones luego pasas por el centro, por la punta de los isquiones y luego vas hacia adelante del isquión como tomando parte de la rama isquiopúbica pero todavía estás en el isquión apoyada o apoyado. Entonces, fíjate, cuando el pubis se acerca a la silla y se aleja de tu mentón estás por delante de los isquiones. Quédate ahí y mira cómo está tu columna. Y mira cómo están tus abdominales. Largos o cortos. Respira y observa dónde sientes la respiración. La sientes bien baja en el abdomen o bien alta en el pecho. Y ahora sigue rodando. Siente cómo pasas por la punta de los isquiones se te clavan en las manos y cuando acercas el coxis al tabureti estás detrás de los isquiones. Siente ahora cómo están los abdominales. Cortos o largos. ¿Cómo está tu espalda? ¿Redondeada o arqueada? ¿Cómo estás respirando? ¿Cómo es la posición de tu pecho? ¿Está hundido o está desplegado y abierto? Vuelve a rodar. Saca las manos y sigue rodando sobre tus isquiones. Una vez acercando el coxis al taburete una vez alejándolo y trata de sentir cómo está esto influenciando toda tu columna, todas las vértebras, el pecho, incluso el cuello. Tal vez tengas la sensación de que una vez tu nariz apunta hacia el piso y otra vez tu nariz apunta un poquito hacia arriba deténlo. Quédate ahí. Esa es la rotación de la pelvis y espero que te haya informado un poco sobre tu manera de sentarte. si vuelves a pensar en cómo estabas sentada, sentado al comienzo de la clase. ¿Hacia dónde se aproximaba tu posición? ¿Hacia estar con el coxis cerca del taburete o un poco alejado del taburete? ¿Hacia tener los abdominales largos o a tenerlos cortos? Piénsalo y trata de descubrir cómo es tu manera habitual de sentarte con respecto a esta posición de los ischiones. Y ahora vamos a levantar un poquito un lado de la pelvis. Entonces, primero estás en una posición más o menos neutra, así que no estás ni con el coxis hacia abajo ni con el coxis hacia arriba y desde esta posición levanta el lado derecho de la pelvis solo un poquitito siente que puedes ayudar al movimiento empujando el pie derecho sobre el suelo con mucha suavidad y percibe cómo se está cortando el lado derecho de tu cintura. Probablemente tus costillas derechas se estén acercando al lado derecho de la pelvis y lo dejas y luego haces lo mismo con el lado izquierdo. Empujas un poquito el piso y ahí tienes la flexión lateral. Siente cómo el hombro se acerca un poquito la cadera se estira también. Alterna un poquito la flexión entre el lado derecho y el lado izquierdo. observa cómo esto incide también en tus hombros tus clavículas tu pecho déjalo quédate ahí descansando sentada sentado en la posición neutra y ahora intenta la rotación cómo sería la rotación de la pelvis estando sentada cómo la podrías hacer rotación significa que un lado de la pelvis va hacia adelante y vuelve así que por ejemplo ve con el lado derecho un poquito hacia adelante la rodilla se alargará un poco y luego vuelves y si quieres la puedes llevar un poquito hacia atrás tal vez sientas eso que la rodilla se alarga y se acorta lo puedes sentir y tal vez sientas que mientras haces esto con tu lado derecho estás de alguna manera pivoteando sobre el isquión izquierdo como si ese fuera un punto de apoyo mientras la otra de mi pelvis se mueve hacia adelante y hacia atrás ¿lo ves? hazlo del otro lado sientes como de alguna manera trasladas el peso hacia el isquión en este caso del lado derecho mientras la pelvis del lado izquierdo se adelanta y luego va para atrás y ahora ¿qué pasaría si los combinásemos? uno adelante y atrás combina eso de un lado y del otro ¿sí? y ahora podemos hacer un pequeño juego por ejemplo prueba a caminar con un isquión hacia atrás y con el otro hacia atrás y con el otro hacia atrás y ahora prueba a caminar hacia adelante y trata de sentir cómo se están combinando en esta especie de caminar con la cola en la silla los tres movimientos trata de descubrir en qué momento se produce una flexión un poquito de flexión lateral y rotación por ejemplo es más difícil descubrir el rodamiento pero si pones tu mano en el sacro también lo vas a descubrir que un poquito una vez el cocci se acerca a la silla y otra vez se aleja y camina un poquito más en tu silla y luego déjalo descansa ponte de pie y simplemente camina o si quieres puedes ir a tu instrumento y tocar y observar si este pequeño ejercicio también ha tenido algún tipo de efecto en la manera en que se desplazan tus brazos sobre el teclado o se mueven tus dedos en el en el diapasón o en cómo pasas el arco por tu instrumento y si cantas también tal vez sientas una modificación en tu respiración en la manera en que abres la boca pruébalo haz tus experiencias te espero en el próximo vídeo si te ha gustado por favor inscríbete a mi canal a mi canal